La noticia que conmueve tiene que ver con la desaparición de la mamá de la pequeña, la menor que fue embarazada según la denuncia por Evo Morales y la desaparición de la mamá de la menor, las tres han desaparecido y por lo tanto no habría como hacer una prueba de ADN. ¿Por qué desaparecieron? Hay muchas hipótesis, se fueron porque quisieron, segundo las hicieron desaparecer, tercero hay un acuerdo entre quienes necesitaban que desaparecieran y ellas, ellas les dieron plata, es posible y se han ido a la Argentina, eso es lo que dicen algunas de las versiones que circulan. El caso es que se busca a la presunta víctima de Evo, ya ha sido identificada y hay un afiche de la policía que muestra que se la está buscando, este es el afiche, miren por favor, personas desaparecidas dice y lo vamos a traer un poco más adelante para poder leerlo. Nombre dice Cindy Saray, Vargas Pozo e hija. Sí, ya estamos en el tema porque no lo hemos podido encontrar, entonces estamos sacando un afiche para poderlo añadir a esa persona. ¿Realmente qué pasa si es que desaparece la mamá y la niña? ¿Qué pasa con el caso? ¿Realmente se puede llevar adelante sin ellas? En el país hay varios casos donde no se requiere la presencia de la víctima, menos en casos que donde están vinculados menores de edad. Un solo elemento de prueba que lo pudiese vincular no solamente con el hecho de haber favorecido a que su hija menor de edad mantenga una relación de pareja con el exmandatario. Ser acá existía tan solo una presión política. Podemos ir observando cómo llega la policía con todo su equipamiento. Puede levantarse el bloqueo. ¿Qué le cuesta al gobierno? ¿No? Levantar todos los procesos penales, dar todas las acusaciones políticas, acabar con la persecución política. Es un bloqueo por intereses personales. Un bloqueo que busca la impunidad de señores generales. Se levantan los procesos penales y se levantan los bloqueos, dice el senador Leonardo Loza. Bueno, este es el tema esta noche. Bienvenidos a No Mentirás, miércoles 16 de octubre año 2024. En 30 segundos nada más, le presentamos a nuestra invitada. El cuidado se hereda, así como mentizán, pasando de generación en generación, ofreciendo alivio a todos los bolivianos y bolivianas. Lo encuentras en presentaciones de 15 a 60 gramos. Y ahora también podrás llevar mentizán limón para aquellos que prefieren un olor más refrescante. Disfruta mentizán. Pídelo en tu farmacia más cercana. Mentizán es un producto con el respaldo de Droguería Inti, con más de 85 años dando alivio a los bolivianos. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Quiero saludar a María Galindo, con quien conversaremos esta noche. María, ¿cómo está? No tengo el entorno de... Vamos a intentar solucionar, no nos escucha, dice María. Bueno, enseguida nada más estaremos conversando con María Galindo, porque ya se ha conocido a lo que hasta el día de hoy no, el nombre completo y la fotografía. Ahora sí, me dicen que ya está María. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Jimena. Buenas noches. Bien. María, quería conocer su criterio, por favor, sobre esta desaparición. Es decir, no están más en Yacuiba, no se sabe dónde están. La menor, que el año 2016 era menor en realidad, que dio a luz, que hoy tiene una niña de 8 años, no hay la mamá, no hay la niña y no hay la abuela. Es muy grave, Jimena. Yo creo que hay una serie de negligencias y que aquí estamos asistiendo a dos elementos o tres elementos paralelos, que es importante que la sociedad entienda. Estamos siendo sometidos, sometidas, a través de todos estos hechos, a una escalada de misoginio, niña y machismo, que parece no tener límite. Es decir, cada día la historia, las historias se convierten en más sórdidas, van un paso más allá y esto está generando un contexto de violencia extrema contra todas las mujeres de este país. Piense usted que hoy, ayer hemos conocido un feminicidio totalmente cruel, se ha viralizado las imágenes en directo de este feminicidio en una institución educativa. Ese feminicida no se ha declarado culpable ni se ha acogido, digamos, al proceso abreviado. Y usted me dirá, pero María, te estoy hablando de otra cosa. No, es que estamos en un contexto donde todos estos elementos tienen una cosa que hay una autora brasilera que lo señala de la siguiente manera, un efecto mimético, donde los hechos de machismo, de misoginia, van reflejándose unos sobre otros. Entonces, mientras hoy teníamos este feminicida que no reconocía, o sea, después de que ha matado en vivo prácticamente a la joven, su compañera de estudios, teníamos al senador Loza diciendo, en horas resolvemos el bloqueo si levantan el proceso contra Evo Morales. Entonces, impunidad frente a una serie de delitos contra una joven. Y ahora, y además sabemos, es decir, Yacuiba no es muy grande, yo conozco muy bien Yacuiba, seguramente usted también, es una población fronteriza, pero no es muy grande. Hay una negligencia policial, por qué se ha cambiado al alto mando policial, por qué Evo Morales no tiene un sello de migración para que no pueda salir del país, por qué no hay un mandamiento de apremio y no se le va y se lo toma a Evo Morales. Es decir, hay negligencia policial o hay complicidad policial. Hay en el sistema político institucionalizado, es decir, un senador del país que está pidiendo impunidad para casos que se cometen de violencia contra una menor. Menores que, es decir, porque estamos hablando de una joven, una niña y la madre. Son tres mujeres que se presume que están desaparecidas, que se ha puesto la denuncia de desaparición. Yo quisiera saber quién ha puesto esa denuncia, porque en realidad tendría que poner esa denuncia quien convive con ellas. En realidad la denuncia, María, originalmente la hace el papá de la supuesta víctima, eso lo anunció su propio abogado, y ya el ministro de gobierno ha mostrado el día de hoy este documento, ¿no? Pero el papá no convive con ellas, o por lo menos eso es lo que declaró. El papá no convive. Entonces, aquí estamos ante fenómenos paralelos, pero que tienen como síntesis, Jimena, una escalada de violencia misógina, machista, que de forma mimética está extendiéndose al conjunto de la sociedad boliviana. Es muy grave. ¿Qué significa lo que dijo Leonardo Loza el día de hoy? Que si se levantan los procesos a Evo Morales, se levanta prácticamente el bloqueo. Vamos al diálogo, dijo. Además, Leonardo Loza dijo, si se levanta la persecución política, hay que volver a recordarle a Leonardo Loza que el estupro, que en realidad no deberíamos estar hablando de estupro, sino que deberíamos estar hablando de violación, porque la CIDH recomendó hace años al Estado Boliviano cambiar el delito de estupro, o sea, la figura de estupro que minimiza por la figura de violación, porque en los casos de menores estamos hablando de violación. Y Leonardo Loza no lo reconoce como un delito. Vuelve a hablar de persecución política. Luego Evo Morales no aparece ni en su medio este causa chuncoca. Ahora, ¿está Evo Morales en el país? Se ha paralizado la elección de fiscal Jimena. El fiscal Lanchipa le ha dado el indulto a Evo Morales por sus crímenes contra las mujeres bolivianas, por sus delitos contra las mujeres bolivianas. A mí me dicen que tiene asegurado la elección de fiscal William Salave, que es una especie de suplente de Lanchipa, se ha paralizado esta elección. O sea, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? ¿Debe ser aprendido Evo Morales? Definitivamente, claro que sí. A mí me parece muy grave que estemos corriendo el riesgo de haber llevado las denuncias a un grado de detalle mayor, donde creo que el elemento principal son las declaraciones del padre de la joven y por lo tanto el abuelo de la nieta y además un certificado de nacimiento que por lo menos la fiscal de Tarija que tiene, la fiscal departamental de Tarija la entrevistó usted, en entrevista con usted, afirmó que es un certificado válido. Quiere decir que el CEGIP ha indicado que es un certificado de nacimiento válido. Esta es una prueba absolutamente contundente. Tendríamos una prueba material contundente. ¿Qué pasa, María, por favor, si definitivamente, por el motivo que fuera, no aparece la menor, su hija ni su mamá? Sobre todo si no aparece la menor y su hija, ¿no? Porque se hablaba de un examen de ADN. ¿Qué pasa si no aparece? Mire, yo francamente estoy a punto de comprarme una bola de cristal, pero lo que más me preocupa, Jimena, si vamos a seguir especulando, a estas personas les puede haber pasado cualquier cosa, desde que ellas hayan huido protegidas hasta que sus vidas y su seguridad estén en riesgo. Y estamos frente a una policía boliviana que está actuando con negligencia, porque yo conozco, conoce toda la sociedad, muchos eventos, en que si la policía quiere actuar, actúa. En serio, vuelvo al tema de Yacuiba. Yacuiba es una capital fronteriza de provincia. Es relativamente pequeña. ¿Cómo es posible que ahora nos enteramos que no hay esas personas? Las personas han logrado aprender al padre, lo van a tener que soltar, pero tampoco hay un sello rojo para Evo Morales, no sabemos dónde está Evo Morales, y no aprenden a Evo Morales. A mí me parece que hay, por lo menos llamaríamos, negligencia policial. Y un ministro de gobierno que yo lo veo absolutamente tenso, y un escenario social en el que la escalada verbal de acontecimientos de violencias machistas contra las mujeres generan, desde mi punto de vista, un efecto mimético. Ya creo que no podemos hablar de un feminicidio cada tres días, sino cada día. Ayer hemos experimentado dos, uno en Cochabamba y el otro en Caranadi. Muy bien. ¿Qué pasa, María, por favor, con Evo Morales? Hay quienes interpretan que está ganando su batalla. ¿Por qué? ¿Se habló de orden de aprehensión? No hay orden de aprehensión. ¿Se habló de alerta migratoria? No hay alerta migratoria. ¿Está bloqueando el país y el bloqueo está en marcha? ¿Está ganando Evo la batalla? Yo no creo que eso sea del todo así, Jimena, porque en términos evidentes de lo que se ve, en términos de fuerza, probablemente de fuerza material, porque esos bloqueos son sobre la base de penalizaciones, de chantajes, de formas muy violentas, de control interno, probablemente en términos de fuerza, aparentemente sí. Pero yo sí creo que se merma cada día de forma muy, muy acelerada la credibilidad, la respetabilidad, la legitimidad política de Evo Morales. Yo creo que de manera muy invisible, muy sutil, las mujeres hemos ido ganando conciencia, conciencia de nuestro valor como seres humanos, simplemente. No se olvide, Evo Morales y los revistas, que perdieron el 21-F de cara al tema Gabriela Zapata. Cuando Gabriela Zapata era un personaje, bueno, acusada de corrupción, una mujer ya adulta, en fin, ahora estamos hablando de jóvenes muchísimo más vulnerables, estamos hablando de formas de violencia mucho más extrema, Evo Morales jugó con una joven a la Argentina, ahora estamos hablando de otra joven, estamos hablando de una bebé. Yo no creo que estos elementos no representen a mediano plazo, a futuro inmediato, una derrota política rotunda de Evo Morales, si se atreve, porque él está qué defendiendo. Él está defendiendo no solamente su impunidad frente a las violencias machistas que ha cometido y que seguramente pretende cometer a futuro, sino su posible candidatura. Entonces, yo no creo que esa batalla Evo Morales la pueda ganar. ¿Y cómo la pierde? ¿Por no ser candidato? ¿Por ir preso? ¿Por una inhabilitación legal? ¿Por una inhabilitación moral? ¿Cómo la perdería su batalla? Mira, Jimena, yo no creo en el sistema político formal boliviano, porque no solamente es corrupto, pero que además hay una vocación patriarcal y machista. La anchipa le ha regalado un indulto a Evo Morales respecto de los estupros, que son violaciones, porque en el fondo no solamente le debe un favor político, sino que seguramente considera que no son valiosas las vidas de esas jóvenes. Definitivamente ha minimizado el delito. Y estamos hablando de que la anchipa es una persona con una tremenda formación académica. Entonces, yo creo que... yo no creo en el sistema político formal. Por supuesto que tampoco en la justicia boliviana. En Bolivia no hay justicia. ¿Pero cómo pierde Evo su batalla, María? Porque hay quienes creen que está ganando, le vuelvo a repetir. Está ganando en términos evidentes, de pulseta de fuerzas. Porque está teniendo... yo creo que Evo Morales todavía tiene influencia y poder sobre una porción del Estado. Porque la policía está cometiendo actos de negligencia, que yo no creo que sean inocentes. Por esa razón es que no hay la joven, la niña y la madre, no hay por un acto de negligencia policial en una población pequeña. No se ha arrestado Evo Morales porque el aparato jurídico, al final ya no entendí yo si hay o no hay la orden de aprehensión. Tampoco hay el sello rojo de migración para Evo Morales. Y tampoco sabemos si está o no está en el país. O sea, es muy grave. Entonces, en términos de fuerza, probablemente tiene todavía control sobre una porción del Estado. Pero él quiere este control. ¿Y qué le parece, María? ¿Qué le parece el hecho de que el bloqueo continúa? Siguen ahí con todos los perjuicios que eso ocasiona, ¿no? Es muy grave. Yo personalmente tengo que reconocer mi equivocación porque yo creí que no iba a poder sostener un bloqueo, pero sospecho de la policía. Yo sinceramente sospecho muchísimo de la colaboración parcial de la policía, porque además muchas veces nosotras hemos enfrentado represión policial, hemos visto represión policial y cuando la policía quiere actuar, actúa. Además, era un bloqueo que era crónica de una muerte anunciada. Es decir, nos dijeron, vamos a bloquear, vamos a bloquear, vamos a bloquear. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se tomaron respecto de ese bloqueo? Entonces, no me extrañaría a mí que mañana, pasado mañana, el gobierno llegue a un plano de negociación con Evo Morales, porque son varias las fichas de negociación. La impunidad en los casos de violencias cometidas contra las menores, la elección del fiscal, que está suspendida, la elección judicial, que está suspendida, y que supone el marco de manejo de una fracción muy importante de poder. La ANCHIPA quiere asegurarse su impunidad a futuro, una sucesión de fiscal en otro, es decir, la fiscalía es, la fiscalía no diríamos que es cómplice, pero es responsable de buena parte de la tasa de feminicidios que están aconteciendo en el país. Y sin embargo, pretende la ANCHIPA que su sucesor sea parte de su propio esquema. Y eso se está negociando también en el bloqueo. Esto es muy complejo, Jimena, y muy grave. Bueno, María, estamos hablando, y usted lo ha hecho muy bien, de que en el fondo son cosas terribles que están pasando con mujeres, desde feminicidio, en lo que pasó en la normal, desde este caso de Evo Morales. Yo le quiero contar que esta tarde la gente le hizo una pregunta a Jessica Villarruel, a la conocida Barbie Evista, se le preguntó a ella si una persona, un hombre de más de 50, que embaraza a una menor de 15 merece cárcel. Quiero que vea su respuesta, por favor. Si tanto le interesa lo de la edad, dice, ¿qué opina de que Evo tenía 57 y la menor tenía 15, dice? ¿Qué le puede responder a esta persona? Usted dice que había más de 40 años con el presidente. Según la denuncia, Evo tenía 57, la menor tenía 15, y dio a luz a los 16. ¿Sobre eso qué piensa? Pueden hacer muchas denuncias en contra de Evo, como las han sacado, y capaz de ser mi persona. No es por apoyarlo, pero uno siempre va a ir en contra de lo malo. Pero Evo, puedo poner mis manos al fuego por Evo Morales, de que él lo que están diciendo es falso. ¿Por qué? Porque yo quisiera que ahora la joven, que en su debido tiempo, ya es mayor de edad, que según dicen, que salga, que salga sin miedo, que salga, y dé la cara, ¿no? No, pero hasta el día de hoy, no solo son denuncias y según denuncias, pero nadie ha salido como mi persona, denunciarlo al propio presidente. Yo pongo mis manos por Evo Morales al fuego, y sé que Evo no es capaz, porque las veces que yo me he acercado a Evo, nunca se ha ensenado con eso, siempre ha sido una dirigencia política. Jessica, ¿usted cree que una persona de más de 50 que se mete y embaraza a una menor de 15, ¿merece cárcel? Cualquier persona, más de 50 que embaraza a una menor de 15 años, ¿merece cárcel? Depende de cómo sea el caso. Explíqueme. Hay distintas formas de caso, ¿no? Ante la ley. Sí. Es que pueden decir muchos cuando no han pasado, ¿no? Pero la ley es clara. Eso es lo único que puedo decir, ¿no? La ley es clara, pero yo de mis manos por Evo Morales pongo mis manos al fuego. Pero, a ver, no entendí, ¿en qué caso no merecería cárcel que el de 50 y tantos embaraza a la de 15? ¿En qué caso no merecería cárcel? Merecería cárcel si fuera legal todo lo que dice, pero si no, no. Oye, si es verdad lo que se denuncia, sí merece cárcel. Sí, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay nada de prueba. Claro. Pero depende, como sea la otra parte. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la otra parte? ¿La menor? Exactamente. Si la menor consintió, si la menor quería, digamos. Sí. Si la menor quería, pues no hay delito, según usted. Depende del caso, depende. Depende cómo se lleve el caso y cómo fuera la otra víctima. Cómo fuera su declaración de la otra víctima. Pero sé que no tuvo nada que ver con eso, lo que han hecho, según la denuncia. María, si puede comentar, por favor, estas respuestas. Sí, es que es espeluznante, Jimena, porque es parte de este fenómeno de misoginia, machismo y violencia, que primero es simbólica, es verbal, etcétera, pero luego pasa a hechos concretos, ¿no? El caso de Jessica, que prefiero yo llamarla por su nombre que por su apodo. Yo le pregunto a todo el movimiento al socialismo, de vista, arcista o lo que fuera, ¿es eso formación política? ¿Es esa la formación política, patética, denigrante, que ofrece el movimiento al socialismo a los jóvenes y las jóvenes de las juventudes masistas? En las posturas de Jessica hay ignorancia, por supuesto, ausencia de formación política, cero conciencia en relación a elementos de violencia, porque no es que uno, a ver, hay elementos sobre los cuales no es la opinión subjetiva, es decir, una menor, con una menor de edad, con un adulto, esa relación está calificada como estupro, pero debería ser violación, porque en todos los países de la región se califican como violación, porque hay otros elementos, el síndrome de Estocolmo, manipulaciones, una serie de elementos afectivos, psicológicos, que determinan que esa es una relación violenta. Entonces, el más erista está lanzando a Jessica a enfrentar supuestamente esta batalla para legitimar la violencia machista y el estupro continuo cometido por Evo Morales con menores, pero al mismo tiempo de una manera muy perversa, porque es dar esta batalla con cara de mujer joven, masista, que mete las manos al fuego por Evo Morales, que es totalmente perverso, la idea es confundir, la idea es relativizar, la idea es decir, no hay delito. Entonces, yo quisiera decirle simplemente a Jessica que es un papel autodenigrante el que está jugando, que no hay nada que le estén dando a cambio que compense lo que ella está haciendo consigo misma, con su cara, con su nombre, y que cuando no la necesiten la van a tirar al basurero como se tira un trapo. Entonces, es muy grave, pero también, Jimena, yo creo que de alguna manera tiene que servir esto para darnos un sacudón. La relación con las mujeres en la sociedad es central a la política, no es periférico. El hecho que Evo Morales cometa estupro continuo no ha sido un hecho tangencial, periférico, que no tiene nada que ver con el proceso de cambio, sino que ha sido un hecho central de una forma de ver a la sociedad, a las mujeres y a la política. Autodenigrante, dice. Explíquenle a la gente, por favor, qué significa tener una actitud autodenigrante. Mira, Jimena, yo personalmente, de toda mi experiencia de trabajo, con todo tipo de sectores de mujeres y diferentes edades, estoy convencida que la dignidad es uno de los elementos que más fuerza te da. Muchas veces puedes estar desempleada, puedes estar dolida, puedes estar… Pero la dignidad es lo que te permite mañana buscar otro horizonte. Entonces, la dignidad es irrenunciable y la dignidad es algo que las mujeres bolivianas todavía tenemos que pelear. Porque se despojan de dignidad muchas veces en el lugar de trabajo, o en la calle, o en el lugar de estudio, etc. Entonces, Jessica está jugando un papel donde ella está despojada de dignidad, pero ese despojo de dignidad lo está… Digamos, ella está siendo protagonista… ¿Y Jessica es también una víctima? No es exactamente una víctima… Me refiero del machismo, si es que estaría siendo usada. Lo que pasa es que yo creo que ella está en un rol muy utilitario, es decir, está siendo utilizada, y al mismo tiempo, ella considera que puede sacar una ventaja útil para ella. Ella misma lo dijo, porque yo he seguido varias de las entrevistas que le han hecho a ustedes, cuando ella dijo, yo soy muy astuta, yo grabé, yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que ella está jugando un doble papel, está siendo utilizada… ¿Está siendo usada y usa? Claro, ella cree que está jugando ese doble papel, pero ese es un doble papel que puede ser muy perverso. No es que… yo no creo que Jessica no sea consciente de lo que está diciendo, pero sí creo que ella no es… no tiene una conciencia plena de las consecuencias para ella misma ante la estructura que ella está defendiendo de lo que ella está haciendo. Ella no va a regresar a los brazos del más evista, al contexto de la juventud evista, de la relación con Quintana, con Romero o con Evo, ungida de dignidad, como una heroína. Si no, va a retornar a ese contexto como una tonta útil. Y eso la despoja de dignidad. María, cierro con esto, por favor. Usted, como una defensora permanente de las mujeres, de sus oficios, de lo que ellas hagan, de sus libertades, si pudiera decirle algo a Evo Morales, que yo sé que mira el programa, ¿qué le diría? Yo también estoy segura que Evo Morales mira el programa y hoy mismo, y además mira muchas de las cosas que se están diciendo, yo no sé cómo es posible que Evo Morales esté soportando tanto repudio, pero yo quiero decirle que es el hombre más nefasto, más negativo de la historia contemporánea boliviana en relación a la dignidad, las libertades de las mujeres bolivianas, que le han brindado a él apoyo, afecto, cobertura. No estoy hablando de las jóvenes con las que él ha cometido la violencia. Evo Morales ha estado rodeado y ungido de una cantidad muy importante de mujeres y no está respondiendo a ese afecto, a esa fuerza que las mujeres le han dado, sino que ha utilizado eso sin ningún tipo de conciencia, de respeto hacia esta colectividad. Y yo le digo a Evo Morales, arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar, porque realmente este es un tema para nosotras fundamental. La dignidad es irrenunciable, pero además no podemos nosotras quedar mudas frente a la defensa del derecho a violar o a matar mujeres, que es lo que están defendiendo en el Chapare. Y le digo también a Andrónico Rodríguez, Andrónico también ha salido hoy día en el Senado declarando, queremos un diálogo pacífico abierto que por el país. No vamos a dialogar sobre estupro, sobre la legitimidad de la violencia, quieren dialogar sobre la nacionalización, sobre el color del cielo, sobre la frontera agrícola, dialogaremos. Pero sobre el estupro, sobre la violencia contra las mujeres, no hay diálogo. Jimena, no hay diálogo, porque la violación no es algo que se puede negociar. Muchas gracias María por este contacto, tengo a usted buenas noches. Gracias Jimena. Buenas noches. En instantes voy con algunos mensajes del soberano, ahora un consejo por favor. El próximo ganador de la promo del millón podría ser tú. Obtén tickets por recargas acumuladas de 20 bolivianos o compra los paquetes millonarios hasta el 31 de octubre. Atrévete a soñar en grande con Entel. Soberano, por favor. Ahora está desaparecido supuestamente, ahora está desaparecida supuestamente la víctima, dice Javier Grober Troya. No hay prohibiciones, ¿será? Ahora el gobierno busca la supuesta víctima. Es simplemente una guerra sucia política, lo mismo pasó en el caso Zapata. Al final no había supuesto hijo. ¿Qué más nos dice el soberano? Carol dice, no es que el Osa ofreció a Cholitas a unos ministros, también se la ve con la hija. ¿Por qué no lo investigan? Señora Galindo, no hay ninguna sola prueba, simplemente un certificado de nacimiento, eso cualquiera puede falsificar. Lo mismo caso Zapata, mientras no hay pruebas, ¿cómo van a detener al mejor presidente de Bolivia? No hay sentencia si no hay víctimas. Es la gente sobre un caso que llama la atención. Y esto que está llamando muchísimo la atención es la desaparición de la menor, de su hija y de la madre de la menor. Tenemos un consejo. Para pagar, para cobrar, para transferir, para recibir, para enviar, para retirar. Llegó la billetera móvil y ya está. La billetera móvil más dinámica y amigable del mercado, hecha por y para bolivianos. Porque cuando lo necesitas, ya está. Respaldada por Banco Unión, el Banco de los Bolivianos. Este miércoles en su espacio en Telepolicial a las 12 en punto de la noche con los casos más impactantes. 39 puñaladas terminaron con la vida de una joven estudiante de la normal Simón Bolívar, esto en el municipio de Caranavi. El autor de este hecho habría realizado esta situación por un móvil de celos. Este sujeto sería procesado por feminicidio. Estamos hablando que una mujer se encuentra prendida. Esta señora habría victimado con tres golpes en la cabeza a su pequeña hija de penas cinco años. Esta mujer intentaba cubrir el hecho. Ahora ya se encuentra prendida y será procesada por infanticidio. Estos y otros casos a las 12 en punto de la noche en el Telepolicial. No busques más. RTP Bolivia te ofrece noticias del día, nacionales e internacionales. Encuéntranos en Facebook, YouTube, TikTok. RTP Bolivia, tu mejor decisión. Visítanos en nuestras redes sociales. RTP Bolivia. En No Mentiras, nunca dejamos de buscar la verdad. Preguntas para el referéndum, intentar apagar el fuego. Esa es una muy buena noticia. ¿Qué religión tiene usted, por favor? Nuestra visión ha sido constante. ¿Cuál es la razón de cuándo? Nosotros hicimos dos goles y qué bueno. Siempre al lado del soberano. No mentiras. Lunes a viernes, 22 horas. Queremos nuestros derechos. ¿Quién determina la legalidad? La sesión legislativa fue suspendida por no llegar a consensos. Tenemos información directamente. El presidente Luis Arce Catacor hizo el cambio de todo el alto mando. Fue llegado. Tres personas entenidas. Apoyamos a nuestros transportistas. Justicia. Dice que está más fortalecido que antes. No quemes la democracia. Por corrupción y por traición. ¡Democracia! Noticiero Popular. Lunes a viernes, 13 y 18.45 horas. Chico y chica principal, no toques ese botón porque aquí comienzan los principales. ¡Fales! ¡Fales! No nos critique, no nos envidie, somos lo mejor señores. El primer y único informativo especializado en folclor en la historia de la televisión de Bolivia. Siempre los primeros. Cobertura nacional e internacional. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos. 23 años juntos. Somos los principales de Bolivia. Somos la revista rural pionera que eleva la información del acontecer diario del área rural de nuestro país hasta cada uno de sus hogares. Más de 38 años reflejando nuestros municipios, nuestras provincias, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros atractivos turísticos, nuestra danza, nuestra música. Los esperamos en Reporte Rural cada domingo de 11 de la mañana a 12 de mediodía por LTP, la comunidad de la vida. Taipi. Taipi. Recupere y fortalece saberes y prácticas culturales de diferentes nacionalidades de nuestra Bolivia. Los hermanos de la comunidad de diferentes lugares los buscan. La comunidad le tiene mucho respeto y cuidado. 11 de la mañana, de lunes a viernes, Taipi. Buenas tardes, bienvenidos al programa Nuevo Día, Nuevo Programa. Y yo la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Báganle volumen, baile, cante, grite, ría, llora. Y yo la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. De lunes a viernes, 5 a 6. ¡Se los quiere! Este sábado a las 7 de la noche y su reprise el domingo a las 3 de la tarde, nos va a traer a la guerra del agua y la guerra del gas, como dos eventos fundamentales para entender un trayecto importante de la historia y de la política en el país. Mucha gente no entiende lo que está pasando. ¿Cualquiera puede frenar una elección judicial? ¿Cualquiera puede frenar la elección del fiscal general? En 30 segundos nada más estaremos con alguien experto en traducir realidades complejas para que todo el país pueda entenderlas. ¿Te imaginas que todos en tu casa puedan disfrutar de megas ilimitados en su celular? ¡Sí, todos! No lo pienses más y agrega hoy mismo más líneas con megas ilimitados a tu plan mensualtigo. Lo mejor es que cada línea adicional te cuesta solo 99 bolivianos. Así es, por menos de lo que piensas, toda tu familia puede estar conectada sin límites. Además, ahorras un montón teniendo todo en un solo plan fultigo. No esperes más. Pídelas escribiendo al 773-90-000 y disfruta de todos los beneficios de ser fultigo. Marcelo Silva está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Jimena, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Ayudaría al país, por favor, Marcelo. A ver, ¿cómo entender que se suspenden elecciones desde Trinidad, desde Cobija, desde Caranavi? A ver, ¿cómo es que pasa esto y qué está en juego en el fondo? A ver, de manera muy rápida y tratando de ser lo más explícito posible. Desde hace ya varias décadas, la forma más importante de ser político en el país es hacerlo a través de la justicia. La justicia, la administración de justicia se ha convertido, indudablemente, en el resorte político más importante que tienen los gobiernos, los partidos de gobierno, algunos presidentes, para poder establecer decisiones políticas. La justicia está instrumentalizada en el orden político. Lo que hoy día está sucediendo, Jimena, bajo esa tremenda dependencia de la justicia en relación a la política, es de que ahora esta instancia está sufriendo, indudablemente, los vaivenes y la disputa que existe dentro del partido de gobierno. Creo que esta idea de hacer y no hacer elecciones está ligada directamente a la pugna interna que tiene el movimiento. ¿Quién gana si no hay elecciones judiciales, Marcelo? A ver, yo creo que aquí hay un tema básico. Según lo que se ha establecido y el reconocimiento que se ha hecho de manera tácita a los autoprorrogados, sin duda alguna, de no haber elecciones, ellos continuarían en su cargo. Podrían en ese momento, entonces, determinar muchísimas cosas que son inherentes y concernientes a la elección del 2025. Creo que el tema fundamental, más allá del Tribunal Supremo de Justicia, está enfocado al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, Jimena, se tienen que decidir muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿quién va a estar habilitado y quién no va a estar habilitado en última instancia? El Tribunal Supremo Electoral lo dirá, pero probablemente... Permítame, por favor, iba a disculpar que lo interrumpa. En el fondo, entonces, Marcelo, entre esto que se habilita e inhabilita, entre esto que se anula una elección o sigue, ¿es la lucha, Evo Arce? Sí, sí, por supuesto. Es lo que le decía en contexto, Jimena, y usted lo ha puesto directo. La justicia, la institucionalidad de la Administración de Justicia, está sufriendo exactamente o está reflejando exactamente lo que significa la disputa de un partido político, en este caso el partido político de gobierno. Creo que el problema es Lucho Arce y Evo Morales, y aquí este es el espacio fundamental de batalla. Todo depende de eso en este país, Marcelo. Las carreteras, el crecimiento, los créditos, los tribunales, todo depende de la lucha, Evo Arce. Jimena, usted no lo podía decir mejor, y lo venimos diciendo desde hace mucho rato, el país está secuestrado, el país se ha convertido en un rehén de esta pelea que es absolutamente particular, que corresponde a un partido político y que no es de interés del país entero. Es más, probablemente ni siquiera sea interés de la mayoría de los marxistas, es de interés de pequeños grupos que han escogido al país, Jimena, como su cuadrilátero, y se han dado una golpiza, y en la golpiza que se han dado han destruido todo. Han destruido la gestión pública, Jimena. Desde hace cuatro años la gestión pública en el país anda coja. Se han llevado por delante al poder legislativo. Mire usted el desastre de asamblea legislativa que tenemos, cuál es la esencia del problema, las disputas internas del MAS. Se ha llevado adelante la justicia. Usted lo reflejaba muy bien. Tenemos un juzgado acá que dice que deben haber elecciones, otro por allá que no deben haber por esto. Hay otro que les está exigiendo que cumplan que haya elecciones. Hay otro que ha paralizado la elección de fiscales. Es decir, la justicia es un pandemonium y una parafernalia de desorden. ¿También la economía? ¿Han destruido todo, dice usted? ¿También la economía? Sí, por supuesto. Allí está el tema de la gestión pública, ¿verdad? Pero me temo una cosa más, Jimena, y espero que no sea así. Que también se podrían llevar al Tribunal Supremo Electoral en cualquier momento, también en su pelea. Se lo podrían llevar. Y ya le han quitado, ya le han cercenado muchos elementos y atribuciones. Hay un principio, Jimena, que es el principio de preclusión. Ese principio de preclusión nos dice que en las etapas electorales, una vez concluidas, no se pueden volver a tocar. Son irreversibles, se cierran para siempre, ¿verdad? Son tiempos que concluyen y no se pueden volver a abrir. El Tribunal Supremo Electoral en este momento debía estar tranquilo en el ámbito de organizar elecciones. ¿Sabe por qué? Porque la etapa de impugnaciones y todo lo demás de los candidatos ha concluido y ha penecido. Y eso nos debería dar estabilidad. Pero el Tribunal Supremo Electoral está atado de manos en el sentido de no poder llevar adelante una elección. ¿Cuál es el origen? Pelea Luis Arce y Evo Morales. Bueno, le consulto ahora, por favor, Marcelo. Si todo esto está de esta manera, y usted dice que hasta el Tribunal Supremo Electoral está dentro de esto, ¿podrían estar en peligro las elecciones generales del 2025? El problema, Jimena, es de que la institucionalidad está en su peor crisis. Mire, estamos viviendo desde hace casi un año un problema de anomalía constitucional en el ámbito de autoridades de un poder del Estado. Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, juntamente con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, tienen una prórroga que no es precisamente constitucional. Y eso ya nos marca un momento de anomalía, un momento de anomalía en el ámbito constitucional. Estamos a punto de suspender un proceso electoral en puertas y eso significaría un riesgo fundamentalmente para el trabajo del órgano electoral. Eso diría, señores, ustedes como órgano electoral han perdido la competencia de hacer elecciones, ya no pueden hacer elecciones, ahora quien decide cuándo van a hacer elecciones y cuándo no, va a ser el Tribunal Constitucional o el Poder Constitucional. Por supuesto que podríamos sacar esa inferencia, Jimena, de que si seguimos así, la institucionalidad está nula y todas las decisiones políticas van a ser tomadas por un grupo de personas, especialmente por el Poder Constitucional, obviamente que uno podría pensar que las elecciones del 25 también podrían estar en riesgo. ¿Y eso qué significa, por favor? ¿Sería lo más grave que pueda ocurrir? Sí, sí, porque el país ya no está para vivir anomalías constitucionales. Entonces, cuando alguien, y ustedes mismos, Jimena, cuando se me consultaba sobre el tema de la prórroga o, perdón, de acortar el mandato del presidente, decía, no, no es lo correcto, porque el país tiene que acostumbrarse a la normalidad constitucional de cumplir los tiempos constitucionales por los cuales ha sido electo un presidente. Pero además, no solamente ello, sino todas las autoridades electas y todas las autoridades que también pasan por un proceso de selección constitucional deberían estar dentro del marco de la normalidad. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo podríamos vivir un proceso de anormalidad? Si las elecciones del 25 están en riesgo y no se llevarían a cabo, entraríamos a un proceso de anormalidad constitucional, lo cual podría poner en filo al país nuevamente en el ámbito de la legalidad o no legalidad de lo que significa la construcción de la democracia. ¿Y hay cómo parar todo este proceso autodestructivo? Eso es lo difícil, ¿no? Hay una especie de ya un proceso autodestructivo que parece imparable. Mire usted, que más allá de cualquier otra cosa, yo pienso que hoy día la iniciativa política ya no la tiene el MAS ni debería tenerle el MAS. Deberían tener a las oposiciones políticas. Ya ha pasado de moda, ya no es negocio para las oposiciones políticas, Jimena, criticar al MAS o destruir al MAS. Ellos solitos se han destruido. Solito. No han necesitado ayuda de nadie. No han necesitado a Camacho, no han necesitado a Mesa, no han necesitado a Doria Medina, no han necesitado a Branco, Marínco, no han necesitado a nadie. Ellos solitos se han destruido. Ellos solitos han tocado, además, el meollo del tema. Ya ni siquiera temas políticos, de corrupción, institucionales, sino de alta sensibilidad como el respeto a niñas, niños, mujeres, adolescentes. Es decir, ¿a dónde más bajo podrían caer? Y el tema básico es de que parece que esto no para porque el punto final políticamente podría ser el momento en que se tenga que definir primero si el MAS va a la elección, que todavía eso no está definido, pero lo más importante, ¿quién va a ser candidato del MAS el 2025 si es que el MAS va a la elección? Entonces, todavía podemos tener muchísimos más episodios autodestructivos. Entonces, ahorita, ¿qué le puede proponer el MAS al país? Yo creo que ya nada. Y yo creo que ahorita las oposiciones políticas se están desperdiciando. ¿Del próximo presidente no será de ninguna facción del MAS, entonces? Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil por el tema argumental. A mi criterio, Evo Morales tiene tres elementos fundamentales por los cuales podría no solamente estar inhabilitado jurídicamente, sino políticamente. Ya la gente le dijo no a Evo Morales una vez. y mire usted lo que pasó por insistir. Y el segundo elemento, que si no se va al fondo de la investigación de las denuncias que pesan sobre Evo Morales, por supuesto con el debido proceso respetando todos los derechos, a mi criterio Evo Morales está inhabilitado moral y éticamente para ser candidato. No creo que tenga argumento político para ser candidato el 2025. Pero vámonos al otro lado. Luis Arce en este momento ¿tiene algún argumento que le dé solvencia para querer volver a ser presidente del país? Y me da la impresión que no. No ha mostrado liderazgo político, no ha mostrado una gestión pública brillante, no ha mostrado direccionalidad en la gestión y el país tiene problemas económicos siendo él, entre comillas, el paladín de la economía. Entonces, yo creo que argumentalmente ninguno de los dos podría en este momento decir, ah, resolvamos el problema y con certeza vamos a ir a ganar. Creo que esa etapa del MAS ya está superada. ¿Y los opositores están sabiendo capitalizar este momento? ¿No están sabiendo hacerlo? ¿Están construyendo unidad? ¿O dicen construir unidad desde sus afanes individualistas? Por supuesto que hay afanes individualistas, lo estamos viendo, ya hay una carrera explícita, ni siquiera implícita en las oposiciones políticas, pero sigue siendo fatua, ¿no? El esquema sigue siendo bastante débil para un proceso donde las oposiciones políticas deberían llevar la vanguardia. A ver, siendo, pensando como el ciudadano común, Jimena, ¿qué podemos esperar del MAS? No podemos esperar ya mucho políticamente. Creo que el MAS no nos puede proponer nada electoralmente. Su modelo está quebrado, está haciendo aguas, y lo peor es que no les ha dado la gana en absolutamente a ninguna de las fracciones del MAS de presentar una propuesta, una alternativa, un reforzamiento a ese modelo propuesto hace casi 20 años. Listo. Entonces, era el momento en que la gente está a la expectativa de lo que propone la oposición, pero tampoco la oposición está aprovechando ese momento que es clave de llevar a vanguardia en el tema de que creo tres áreas fundamentales de reforma, Jimena. La reforma económica, que es la más importante, la reforma política institucional, y una tercera, Jimena, la reforma ética moral del Estado, que creo que son, ahí está, se los estoy dando comidito a la oposición para que lo hagan, ¿verdad? son las tres áreas en las cuales hay que proponer para las elecciones de 2027. Muy bien. Quiero agradecerle, Marcelo, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto. Hay algo importante para ustedes ahora. ¿Sabías que colágeno marino es el que más se parece al que produce nuestro cuerpo? Ahora Solkifar nos presenta su nuevo colágeno marino, mucho más efectivo. Podrás ver y sentir los resultados en tu cuerpo mucho más rápido. El colágeno marino Solkifar te puede dar piel más firme y radiante, articulaciones y huesos más fuertes, cabello y uñas más saludables, un metabolismo más eficiente. Cuida tu cuerpo con colágeno marino hidrolizado Solkifar. Adquiérelo en tu farmacia favorita. El cuidado va a traer a la guerra del agua y la guerra del gas como dos eventos fundamentales para entender un trayecto importante de la historia y de la política en el país. Pero no podemos pues ir contra nuestra familia. Haciendo Historia va a atraernos a dos momentos muy importantes para comprender cómo desde la movilización social se puede cambiar la historia. Les esperamos. Taipi Recupera y fortalece saberes y prácticas culturales de diferentes nacionalidades de nuestra Bolivia. Los hermanos de la comunidad y diferentes lugares los buscan. La comunidad le tiene mucho respeto y cuidado. 11 de la mañana de lunes a viernes Taipi No busques más. RTP Bolivia te ofrece noticias del día nacionales e internacionales. Encuéntranos en Facebook, YouTube, TikTok. RTP Bolivia tu mejor decisión. Visítanos en nuestras redes sociales. RTP Bolivia Queremos nuestros derechos. ¿Quién determina la legalidad? La sesión legislativa fue suspendida por no llegar a consensos. Tenemos información directamente. Presidente Luis Arce Catacor hizo el cambio de todo el alto mando. Tres personas detenidas. Apoyamos a nuestros transportistas. Justicia dice que está más fortalecido que antes. No quemes la democracia por corrupción que por traición. Noticiero Popular lunes a viernes 13 y 18 45 horas. En No Mentirás nunca dejamos de buscar la verdad. Preguntas para el referéndum intentar apagar el fuego esa es una muy buena noticia. ¿Qué religión tiene usted por favor? Nuestra misión ha sido constante. ¿Cuál es la razón de cuando? Nosotros hicimos dos goles y qué bueno siempre al lado del soberano. No mentirás. Lunes a viernes 22 horas. Buenas tardes bienvenidos al programa nuevo día nuevo programa. Y hola perdida soy yo el ex amor de tu vida. Báganle volumen, bailes, cante, griste, ría, llora. Y hola perdida soy yo el ex amor y el ex amor y el ex amor y el ex amor y el ex amor lunes a viernes 17 horas. Este miércoles en su espacio en Telepoliceal a las 12 en punto de la noche con los casos más impactantes. 39 puñaladas terminaron con la vida de una joven estudiante de la normal Simón Bolívar esto en el municipio de Caranavi. El autor de este hecho habría realizado esta situación por un móvil de celos. Este sujeto sería procesado por feminicidio. Estamos hablando que una mujer se encuentra prendida. Esta señora había victimado con tres golpes en la cabeza a su pequeña de apenas cinco años. Esta mujer intentaba cubrir el hecho ahora ya se encuentra prendida y será procesada por infanticidio. Estos y otros casos a las 12 en punto de la noche en el Telepoliceal. Chico y chica principal no toques ese botón porque aquí comienzan los principales. El primer y único informativo especializado en folclor en la historia de la televisión de Bolivia. Siempre los primeros. Cobertura nacional e internacional. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, 23 años juntos. Somos los principales de Bolivia. Somos la revista rural pionera que eleva la información del acontecer diario del área rural de nuestro país hasta cada uno de sus hogares. Más de 38 años reflejando. volvemos a hablar del caso de mujeres que han pasado momentos complicados como la jovencita por ejemplo Cindy Saray que hoy ya se la identifica que ha desaparecido con su niña y su mamá. Y también está el caso de Jessica Villarruel la conocida barbievista. Ella decía esta tarde que era muy inocente decía y que fue acosada y engañada por el presidente Luis Arce y que ella en realidad no sabía lo que hacía. Otra persona le dice pobre pelada dice es como que si lo hubieran obligado a subirse al taxi no sé dice que tiene esa pelada porque ella no es niña si se metió con el presidente o quien sea fue porque ella quiso o acaso alguien la obligó a tomar ese vino ¿qué le responde a esta persona? Porque el presidente me acosaba a mí el presidente prácticamente me obligó el presidente me acosaba a mi persona y yo lo único que podía hacer es cumplir órdenes en ese entonces era una una muy muy inocentemente como muchas jóvenes al rato creo que no sabía yo misma lo que yo estaba haciendo y me sentí acosada violada por un hombre viejo un hombre con más de 40 años de mayor que mí un hombre ocupó su cargo para mi persona un hombre traumado porque el presidente me buscaba el presidente me llamaba el presidente era enfermo hacia mi persona yo yo rechacé a eso la llamaba el número que usted tiene ahora porque se pueden pedir los extractos de llamada ¿de qué número la llamaba él? sí al 731 19540 a ese número era donde nos comunicábamos con él ¿y el de qué número la llamaba? y este número que tienen ahorita es otro número que yo tengo muy personal del que usted se comunicó conmigo ¿y el de qué número la llamaba? del 731 19540 bueno ella es Jessica Villaruel ella es la joven que contó que fue amante del presidente hoy la han escuchado ustedes decir que era muy inocente y que en realidad no sabía lo que hacía hubo otra frase de ella que llamó muchísimo la atención y que provocó que mucha gente hiciera preguntas en las redes sociales ella dijo por ejemplo que el presidente para verla se disfrazaba de taxista y claro la gente comenzó a preguntar ¿no? ¿cómo es disfrazarse de taxista? así lo explica ella usted dijo algo que la gente lo comenta mucho en las redes Jessica y es que el presidente se vestía de taxista y la gente dice ¿cómo se viste uno de taxista? el presidente Lucho cuando nosotros entramos en confianza después de la tercera vez que ya dejamos de vernos en la casa del pueblo él me apareció en un taxi con el cosito que dice taxi y con ese autito alto Suzuki creo que yo me olvido lo tengo anotado y era nuevo es como como cualquier taxista que va a taxear pero con videos negro entonces él con su chompa y su chalina él me empezó a recoger para llevarme a ese departamento que yo no conocía y es así como yo llegué a ese departamento que el presidente me llevó claro y ella planteó un tema dice que entre los temores que tiene está que la hagan desaparecer frente a eso se le preguntó ¿qué opina de la desaparición de la joven Cindy Saray? el presidente lo que hizo con mi persona no tiene remedio y sé que se le va a acabar el poder y todos todos se va a hacer justicia y no por mí por las muchas jóvenes más porque en todo el mundo no se ha visto que una joven haya denunciado a un presidente a un presidente que tiene el poder en las manos el poder de la policía el poder del día mañana desaparecerme el poder por el que ser presidente acosa no solo en ese en ese ámbito piensa de eso que usted dice desaparecerme y se lo pregunto porque ha desaparecido la menor mostrarle a ver cómo se la está buscando ¿qué piensa de esto? esta jovencita la Cindy Saray Vargas Pozo la que es la presunta víctima ella ha desaparecido y usted dice son capaces de desaparecerme ¿qué piensa de que se haga desaparecer a una persona? del presidente sí puede porque tienen todo ¿no? pero de parte de ella yo creo que más teme a su vida personal y por el acoso que yo me siento como ella ahorita ella debe estar sufriendo muchas las redes el acoso las llamadas pero sé que no tuvo nada que ver con eso lo que han hecho según la denuncia y si tuviera que ver ¿qué diría? ¿perdón? y si tuviera que ver usted ¿qué diría? bueno yo diría que solo la justicia juzgue ok pero no creo tenemos un consejo para ustedes poder y placer la revista más leída y más premiada del país estoy preparada para ser vicepresidenta de Bolivia habla Luisa Nayar posible acompañante de Carlos Mesa menos monogamia y más relaciones abiertas los jóvenes traen cambios encuesta un 69% dice que Evo Morales está inhabilitado edades envejece más a los 44 y a los 60 años ¿quién puede manejar mejor la economía? la gente hace su ranking sueldos lo que ganan los presidentes mano propia una película para ver poder y placer lo que todos queremos tener 25 bolivianos en todo el país queremos nuestros derechos ¿quién determina la legalidad? la sesión legislativa fue suspendida por no llegar a consensos tenemos información directamente el presidente Luis Arce Catacor hizo el cambio de todo el alto mando tres personas detenidas apoyamos a nuestros transportistas justicia dice que está más fortalecido lo que antes no quemes la democracia por corrupción y por traición Noticiero Popular lunes a viernes 13 y 18 45 horas Somos la revista rural pionera que eleva la información del acontecer diario del área rural de nuestro país hasta cada uno de sus hogares más de 38 años reflejando nuestros municipios nuestras provincias nuestra cultura nuestras tradiciones nuestros atractivos turísticos nuestra danza nuestra música los esperamos en reporte rural cada domingo de 11 de la mañana a 12 de mediodía por el ETP la comunidad de la vida chico y chica principal no toques ese botón porque aquí comienzan los principales pales no nos critique no nos envidie somos lo mejor señores el primer y único informativo especializado en folclor en la historia de la televisión de Bolivia siempre los primeros cobertura nacional e internacional Brasil Argentina Chile Perú Estados Unidos 23 años juntos somos los principales de Bolivia Buenas tardes bienvenidos al programa nuevo día nuevo programa y hola perdida soy yo el ex amor de tu vida pónale volumen baile cante grite ría llora y hola perdida soy yo el ex amor de lucha bien 5 a 6 se los quiere lunes a viernes 17 horas no busques más RTP Bolivia te ofrece noticias del día nacionales e internacionales encuéntranos en Facebook Youtube TikTok RTP Bolivia tu mejor decisión visítanos en nuestras redes sociales RTP Bolivia el día de hoy ya estamos cerca a la fiesta tradicional de Nudos Santos y preparamos esta delicia unos rollitos y empanadas individuales y el día de mañana los esperamos para que nos acompañen por supuesto a preparar un delicioso pescado frito con sojicito de papa y también para acompañar un delicioso guayaje donde en el mejor programa de la mañana de las 9 hasta las 11 de la mañana la guilla ¡Vamos! En No Mentirás nunca dejamos de buscar la verdad preguntas para el referéndum intentar apagar el fuego esa es una muy buena noticia ¿Qué religión tiene usted por favor? Nuestra visión ha sido constante ¿Cuál es la razón de cuando? Nosotros hicimos dos goles y qué bueno siempre al lado del soberano No Mentirás Lunes a Viernes 22 horas Este sábado a las 7 de la noche y su reprise el domingo a las 3 de la tarde nos va a traer a la guerra del agua y la guerra del gas como dos eventos fundamentales para entender un trayecto importante de la historia y de la política en el país pero no podemos partir contra nuestra familia así es queridos amigos estamos llegando al final de No Mentirás gracias por haber estado con nosotros como todas las noches los invito a pasar por Casa Roxana el vestuario que necesitan para esta temporada lo encuentran allí y mi arreglo personal se lo agradezco o suano feliz descanso No Mentirás llega gracias al auspicio de Enten el cuidado se hereda con Mentisán encuéntralo en tu farmacia más cercana Mentisán es un producto con el respaldo de Droguería Inti con más de 85 años dando alivio a los bolivianos es de Droguería Inti porque con salud todo es posible de Droguería Inti